¡Venga, amigo! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, amigo! ¡Venga, venga! Sir, esta Colombian gang está haciendo un base de Tamil Nadu en toda la India. Esta gang está en el camino de 25 kilos de cocaína en Chennai. Esto es nuestro informe del reporte. ¡Venga, no se debe de haber visto! ¡Yes, sir! El camino de la ECR está en el camino. El número número es PYAJ 7584. ¡Venga, venga! 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 ¿Quién? Mañam, el carro ha quedado. ¿Quién es el hombre? ¿Qué pasa? No, vale. ¡Cuál es el hombre! ¡Cuál es el hombre! ¿En serio? ¿Cuál es el hombre? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas personas bajaron a la noche. Hoy en la noche, el hombre nacido a suicidio. ¿Quién se ha visto? El hombre de suerte. ¿Name? Suces Balú. ¿Qué es lo que es el nombre? Suces Balú. Si le llamas, si le llamas bien, si le llamas bien, entonces hay un positivo. Me va a obtener un suceso. ¿Durva a abrir? Hay un cerrado. Hey, si puedes abrir un cerrado, no puedes abrir un cerrado. ¿Puedo abrir un cerrado? ¿Puedo abrir un cerrado? Sir. ¿Puedo abrir un cerrado? Sir. ¿Puedo abrir? eh ah ha a ah sí a ha a ah 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 ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Adiós. ¿Puedo llamar a Sofía? Ok, sir. Ok, sir. ¿Puedo llamar a Sofía? ¿Puedo llamar a Sofía? ¿Puedo llamar a Sofía? ¿sí, ¿Puedo llamar a Sofía? ¿Ha бывado cuando encontró la zgraña? Ok, sí. ¿Eso es el bike? El ACP está perdido, Chief. Me parece suicida. Bye, bye. Bye. El que el bike está llevado, es su sketch. Contacte con el IT wing y ver si se puede ver si la cara de la cara de la cara de la cara de la cara. Sir, Ashok Kumar nos enviaron a alguien en el Alex. ¿Quién le dieron su nombre? El choro. Y el choro de ese nombre, no se nos reunió en la cara de la cara. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo llamar a alguien? ¿Puedo llamar a alguien con una vez? Sí. Alex, un minuto, ma'am. ¿Puedo decir? ¿Cómo, ma'am? ¡Apí, está diciendo lo que está diciendo! En todos los días, cada vez, hay una vez, hay una vez, hay una vez, hay una vez, hay más de seis. Hay una vez, hay más de seis. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Sofia, ¿qué es lo que haces? Si, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? Mi intención dice, esto podría ser algo grande. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que haces? ¡Va! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 y todos los que se derrotan, todos los acusados se derrotaron. ¿Cierto? Entonces... Next. Allá a todos los agentes. Y le damos a seguir. por favor, por favor, por favor, por favor. No. No, no, te cuesta el día de Ramya. Seguimos con Ramya a su vez. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you, Ramya. Mi sui to, babu. Wow! No meep ni ni kiti. Thank you. C'eq. No. No. ¿Qué pasa? Yo no necesito una mujer en Tamil Nadu. Todos los trabajos. Maa. Si tu no es el hermano, entonces tú 411. Los 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 que nos envían a pavar a pavar a pavar a pavar a pavar. Todos los que nos envían a pavar a pavar a pavar. ¿Túas leyes a los dos? ¿No? No, no. No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Spares has won. Kill the rest. Why, señor? There should be at least one to tell the world on what happens when somebody lay hand on her stuff. Last time it was 25 kilos. Doesn't really matter. Now it is one ton, worth 3,000 crores. I'm gonna get down with it. Dock the stuff. Let's boom whoever stands our way. I'm gonna get down with it. Let's go. 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 Sir, Colombian gang, 3,000 crores, 1 ton of cocaine, Chennai, get down with it. The problem is a little big. Let's take care of it. Okay, sir. I'll take care of it. Hello. That Colombian gang, 3,000 crores powder. It will be 10% of my weight. If you're OK, tell me, tell me, I'll tell you. 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 Chief, good news. 1 ton powder, 3,000 crores. Same route. Game play? I'll tell you. 2,000 crores, 2,000ıı 2,000 crores, 3,000 crores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. All the best. Gracias por ver el video. Hey, where do you buy drugs? ¿Qué? 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 Yo? ¿Qué? 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 Esta es la locación. Sir, hay una casa en esta locación. No se sabe nada. ¿Eso fue aquí? Muchas advocates, sir. No está llegando a la boca. Ok. Good try, good try. No worries. Send a signal de la locación. Ahmed, te enviar una locación. Vamos a ver. Bad. Perdón la locación. No se acudió a la locación en la búsqueda. Y in stop a那 y está. Y salió a la búsqueda. Canó, a la locación en una búsqueda. ¿Vas que a la locación no se fue a la búsqueda? Sí, por lo menos. Begurado a la búsqueda delibis. Y no se acudió a la búsqueda. ¡A scapita de los cápitas! Back, back, back. Yeah, frízez. Sir, the car has crossed 5 signals. It has been recorded in the smart pole. No one knows about it after that. The car will fly. Sophia, you will create a sketch with such details. I'll try it, sir. The police, which is the leader of the bike gang, is the sketch they have made. If someone has any knowledge, then you will meet the police with this number. Sarah, tell us to call our safe house. I said before, that the photos of the internet are going to be sent to me, and I don't know. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gunde, Ganja y Drugs Paddlers, todos los que están! ¡Nos estamos en un nuevo network! ¡Suscríbete a mi foto para matar a murder y fotos y me trajo a mi. ¡Y me trajo a la líder! ¡Esta es la líder! ¡Tú me dijo que nunca nos vamos a ir a la muerte! ¡Murder o robbería! ¡Tú vas a hacer un nuevo network de online! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Gracias! 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 Arjun es aquí. Arjun? Sí, ¿qué es lo que hay? ¡Chor! Si no puede tener su poder, no tiene razón de su poder. El que quiere que quiera, le traje. El que quiere que quiera. No, no. El hombre es bueno, el hombre es bueno, pero el hombre es bueno. Es bueno, el hombre es bueno. Este es bueno, Arjun. Tienes que hacer un buen hombre que tiene la verdad. Los que hablanan son solo en la historia. Lo que me ha creado, yo voy a dar a ver. Si, lo que ha sido bueno o malo. Mi ha dicho que no me ha haciendo esto. Hoy voy a ver tu mi network de nuevo. Te has dado el todo para tener un conmigo. Me he dado a las personas, ¿no? Te lo que es bueno, ¿no? Ya, te lo que voy a terminar de hacer. Hoy voy a acabar conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puebla la Morta! ¡Cort! 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 ¡Dabe chapter! ¡Agotado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Open! 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 ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sofía. Gracias. 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 The game timer starts now. Tick tock. 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 Arjun, took care of drugs. If they took care of drugs, and went to the country, then how many people will go down, Sofia? The intelligence unit had been tracked to the Nepalians. For them, there will be a transaction. There will be a transaction. I will tell you what I'm saying. Shasana, Arjun will come to the treasury of drugs. He will kill him there. One time, Arjun will kill him there. Then he will kill him. If Arjun took the treasury of the state department, and killed me, then I will kill him. I will kill him with his family, and you will kill him. Then you will kill him with the case. And then you will kill him. And then you will kill him with the drug. Go. The treasury is in the treasury. If Arjun has gone. Then you should not get the drugs. You should not get the drugs. No one tries to go down. Then shoot next side. Then shoot, you are already fired. Come on, you are ready to kill him. Shasana, our team is ready. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ashu! 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 jagar de. ¡Ashu! ¡A Fran! ¿Qué es lo que hemos hecho para nosotros? ¿Hemos estudiado para ti, para ti, para ti, para ti, para ti? Nos dicen para ti, para ti, para ti, para ti. No dicen para ti, no dicen para ti. Nos dicen para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Nos dicen para ti. ¿Y qué hacer? Digo, ellos también lo harán. ¿Qué es lo que te muer para ti? ¿Qué es lo que te muer? ¿Qué es lo que te muer? ¿Qué es lo que te muer? No, lo que hay. No, no. No, 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 no. ¿ mouse? ¿Qué es lo que eres? ¿Le parece que nosotros forman Other qualité? ¿Tamb Face a la la目nda que te muer ***t combinations lesson-le. ¿Puedo? 1... 2... No, no te pierdas. Si me ha perdido el amor, entonces me voy a su mano para que me ayude. Entonces, ¡ahá, Asho! ¡Aponí mamá a pones con sus manos! ¡No te quede, no te quede. ¡Shoot! ¡No te quede, no te quede. ¡No te quede, no te quede. ¡No te quede. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Arjan! ¡Suscríbete! Váikas C coo roke de, ven vagy.. m하면. Tu me ne med både ve, Arjan. ¡Mujhe Pato es. Definitores cunca tú maren he ni sakta. L companies Padri komisar ''Arjan, tú tut prefer Amandhari nivel eustiest te re Corona polise a c top a que a over II so be ¿Qué tal? Sir, suceso. Lata. Sir. ¿Por qué haces el ubicador de la ubicadoras de ubicadoras? Sí, Sir. Chief, nuestra haja de la ubicadoras. Tu le dices correctamente. Cruey y esto como diría. ¿Cómo te lo haré el ubicadoras? Estas preparas. Aquí se puede ir a suerte. El ubicadoras, aficionado, ¿me accedió a suerte de al ubicadoras? ¿Crees? Los juanios van a ir a suerte! ¿De una ubicadoras de ubicadoras? ¿Crees que te pieres? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.